Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania repelió decenas de arremetidas rusas en el este del país. El enemigo está sufriendo bajas importantes. A pesar de la celebración de la Pascua Ortodoxa, las tropas del Kremlin mantuvieron los estallidos en torno a Bakhmut y Marinka. El presidente Zelensky dijo que su país celebraba la fecha con fe inquebrantable en la victoria. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El estado mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas denunció este domingo decenas de arremetidas rusas contra las posiciones ucranianas en el este del país que se han saldado. Seguido un Kyub con importantes pérdidas para las tropas invasoras de Putin. En concreto, el ejército indicó que 45 arremetidas rusas fueron repelidas en torno a Bakhmut y Marinka, donde no ha cambiado la línea del frente. El enemigo está sufriendo bajas importantes, pero se aferra a su plan de ocupar territorio ucraniano. En otras partes del país también hubo arremetidas a pesar de la celebración de la Pascua, como en Mikolai, donde perdieron la vida a dos adolescentes, según informó el gobernador militar. En Zaporizhia, el gobernador militar informó de una gran arremetida que ha provocado daños en una iglesia, lo que ha obligado a cancelar las celebraciones religiosas. No respetan nada ni la noche de la resurrección de Cristo. El presidente Zelensky felicitó este domingo a los creyentes con motivo de la Pascua ortodoxa, que, según dijo Ucrania, celebra con fe increíble en la victoria contra Rusia en un discurso en el que por una vez abandonó su atuendo militar para vestir una tradicional camisa bordada. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Y desde luego se puede ser respetuoso con Estados Unidos y a la vez se puede seguir trabajando con China. La ruta a la seda es clave tanto para nuestro país como para Europa. Creo que es inteligente no jugar una sola carta en esta gran baraja, pero evidentemente las principales cartas que tenemos son las de Estados Unidos, de Occidente, por lo que he dicho antes. Porque Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y con el plan Marshall hizo que gracias a los Estados Unidos en España, en España y en Europa, la mayoría de los países que estamos en Europa somos democracias liberales activas. Si no, quizás ocurría otra cosa, ¿no? No me quiero meter, pero nosotros lo que es España tardamos un rato más. Bueno, pero algo nos sirvió, ¿no? Un comentario. Pasamos al otro lado. Fernando, Fernando, te dejo hacer el comentario, pero aprovecho y hago la pregunta, porque quiero relacionar también con esto de las situaciones del Pentágono. Así que venga. Ah, ¿qué has dicho? Perdona, José. No, no, digo que te dejo hacer el comentario y ya directamente te pregunto. ¿Filtraciones del Pentágono son filtraciones? ¿No lo son? ¿Es propaganda? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, a saber, pero quiero decir, todavía acaba de salir la cosa, digamos, aunque lleva desde hace tiempo, pero acaba de salir la cosa en los grandes medios de comunicación público. Habría que conocer bien los documentos, porque estamos hablando de documentos sobre Oriente Medio, estamos hablando de documentos sobre Ucrania, estamos hablando también de documentos sobre China. Es decir, habría que conocer los contenidos concretos de esos documentos y por el momento no tenemos ni ideas. A ver, las filtraciones siempre son interesadas. Es decir, ahora bien, ¿qué interés hay detrás de esa filtración? Pues todavía sabemos poco, o por lo menos yo sé poco. Es decir, y habrá que ver, ya digo, si son verdaderas o falsas, porque las filtraciones pueden ser verdaderas y falsas, de los dos tipos. Es decir, bueno, habrá que conocer bien el contenido para poder saber si no es un juego de Estados Unidos que le puede interesar perfectamente. No olvidemos, los servicios secretos de todos los países en el mundo juegan a las filtraciones. Es decir, y a las filtraciones interesadas, obviamente, que a veces son verdaderas, a veces falsas, o lo mejor, combinan un poco de todo, un poco de verdad y un poco de mentira. Las famosas medias verdades que siempre suelen tener. Vamos a ver. Pero déjame decir solo una cosa. En cuanto a la deuda que tiene Europa con Estados Unidos por las dos guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial es verdad que decanta la balanza en una guerra entre imperios, porque la Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista. Todos los que hay en Europa son imperios, imperios coloniales. Es decir, y lo decantan en favor de unos imperios al final de la guerra, ellos y el tanque, y el tanque británico. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial la ganaron soviética clarísimamente. Es decir, ellos ganan en Asia, pero el aporte que hacen norteamericanos británicos en la Segunda Guerra Mundial es irrisorio. Y esto lo dan los números. Es la Unión Soviética la que destroza a la Alemania nazi. Y esto me hay que ver más que el número de divisiones que hay en la ofensiva a Vargas Pion, desde la batalla de Kurs, es decir, en adelante, y lo que hay en Europa Occidental, en Francia. Vamos a ver, si estuvieron más de un mes para poder tomar Cheburgo. Es decir, por favor, si el famoso de ese barco de Normandía fue casi un desastre. Le faltó esto. Tuvieron 3.000 muertos. Pero tenía sus divisiones ahí también plantadas, y ya no hablamos solo de Normandía. ¿No lo vamos a poner? ¿Estamos ahora con esto? De veteranos y pocas. Bueno, pero no nos enfocamos con esto. Tenemos también las operaciones del Torre del Desierto, las entradas en Sicilia. Es que esto de que nos debemos a Estados Unidos es mentira. Bueno, eso es otro asunto. Eso es otro asunto, pero que estamos bajo su basallaje. Como en el ámbito de la Unión Soviética, los países del Pacto de Varsovia estaban bajo el basallaje de la Unión Soviética. Pero decir que le debemos a Estados Unidos, por favor, el plan Marshall fue un ganchollo. Es decir, se ponen préstamos. Es decir, préstamos para las empresas norteamericanas que reconstruyeran Europa. ¿Pero de qué estamos hablando? Por favor. Voy a hablar del tema de las filtraciones, Fernando. Luis Rodrigo. Bueno, yo como Fernando, al final creo que lo de las filtraciones es como cuando uno firma un contrato. Hay que terminar de ver la letra pequeña para enterarse bien de toda la historia. Y aquí habrá que ver efectivamente si se hace una filtración interesada, porque muchas veces estamos de… o hay ciertos casos en los de «ahí va, pues se me ha filtrado, se me ha enviado mal un correo y ha terminado en la bandeja de entrada de algún periodista interesado». Bueno, vamos a terminar de ver. De verlo todo antes de avanzar y de tirar las campanas al vuelo también, como estábamos con los refranes españoles. Pero bueno, puede que sean esos dos escenarios. Una filtración interesada, una filtración fortuita, una filtración de muchos tipos. Y habrá que ver. Y respecto al… porque al final habéis avanzado muchas cosas. Y bueno, el plan Marshall… A España la verdad es que si nos ponemos así, el plan Marshall le llegó un poco tarde, porque desde los años 50 hasta que llegó la democracia en los 70, pues oye, como que tardó en llegar igual. Hablar de España en las guerras mundiales tampoco es hablar de guerras mundiales. Claro, es que al final… bueno, pero también bastante teníamos nosotros con lo que tuvimos por dentro como para… Ah, bueno, en eso ya lo entro, pero nos hemos saltado las dos. Sí. Bueno, José Luis, tema filtraciones… Sí, tema filtraciones. Hay mucha documentación que se ha filtrado. Yo he estado analizando a través de las redes alguna información que parece que puede ser cierta, que tiene que ver con el sistema antimisiles S-300 de fabricación rusa. Parece que el informe que se ha filtrado puede ser cierto. Dice que los ucranianos pueden quedarse sin misiles a principios del mes de mayo, en concreto. Señala la fecha de mayo. Ha habido algunos movimientos diplomáticos entre Ucrania y Grecia precisamente para pedir estos misiles. Estos misiles de fabricación rusa se han estado gastando por parte del ejército ucraniano del orden de 200 misiles al mes. Cada misil cuesta la friolera de 150 millones de euros. Y los países que tenían estos misiles en Europa eran básicamente, me parece que era Bulgaria, lo tenía yo por aquí, Bulgaria, Grecia, Alemania, Eslovaquia y quitando Grecia, al resto ya han entregado todos los misiles S-300 a Ucrania. Con lo cual parece que por lo menos... De alguna forma se agota el conflicto. Y algunos de estos documentos parece que no están mal tirados. Este informe desde luego parece, aunque nadie ha reconocido su autoría, ni por parte del ejército ucraniano, ni por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues parece que en este caso sí que estamos viendo que la filtración puede ser real y con el detalle de que esto puede afectar a la superioridad que podría empezar a tener Rusia sobre el cielo ucraniano, puesto que si dejan de existir estos misiles, pues la verdad es que los cielos de Ucrania volverían a estar llenos de aviones y helicópteros rusos que dejaron de volar, recordemos, hace un año, precisamente por el coste que le estaba suponiendo al ejército de Rusia el ser abatidos por este tipo de misiles que, curiosamente, son de fabricación rusa. José Luis Moreno, analista económico. Gracias. 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 Gracias.